La Tijuana, siendo a las 2 del día 26, y en presencia de los que están acá, de los que estamos acá, y de los que no pudieron venir, están apareciendo ante mí, juez de la tercera clase, un par de estórnulos que han usado, que le han usado en este momento, pero con el permiso de a estas autoridades civiles comunitarias, las vizcones, y de los que nos acompañan celebrando este contrato matrimonial bajo las 5 comisiones. El esposo, ponga atención, ¿está de acuerdo en entregar el sueldo íntegro a la esposa? Así como todas las ganancias extras. Y contestar humildemente, Sí, corazón. Al ser engañado. A su vez, la esposa Michelle, se compromete a darle al esposo dinero para su pasaje, y su torta que nunca debe faltar. Ahora, una comida que hacer el año, así como el lucho me pese rodillo. A pesar de que rogué, sipliqué, y casi lloré por convencerlo, mis esfuerzos resultaron nulos. ¿De dónde dibujes? De verdad, Donde supe que de verdad están enamorados. Por lo tanto, y no habiendo nada que hacer, procedí a darse a este oriente. Los declaró Ludovico y Federica Peluche. Pueden filmar ahora. Ya llegó su hora. Primero la mujer, la esposa. Se lo voy a dar a mi hembra. ¡Oh, no! ¡Mira! 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 ¿Alguien quiere donar más luna, por favor? ¡Miche! 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 Ok, ahora, ¿qué se lo queda? La esposa. La esposa. La esposa. La esposa. Ahora sí, lo más importante, el beso. ¡Beso! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!